A punto de abertar las piernas adelante, míralo Puede y pasaría adelante, ya tengo la pierna Y la vuelve a colgar, aquí está, mira, no, mira Agarra ese pico, no me falta Se le va a quedar, se le va a quedar el muchacho Dos bloques, dos bloques Cuidado para iniciar, cuidado para iniciar Cuidado por el plazo, cuidado por el plazo Cuidado por el plazo, cuidado por el plazo Cuidado por el plazo, cuidado por el plazo Se fue, se fue, quítaselo, quítaselo, quítaselo Lo que vaya a hacer, que vaya haciendo Y lo que se vaya a pegar, que se vaya relojando Cuenta señores, el segundo sale Se llama León Globo, se dirige al segundo de nuevo Ahí empiezan a meter, empiezan los tiros de cruzales Ahí está la BNMG, la BNMG, la BNMG Y que acaba el campeón 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 Se está andando hasta fuera Eta con la BNMG Ahí está usted estaBNMG Kaios Y que acaba el campeón De que coloreda suya ¡ earl oberta su nhưa! ¡Lanero de mus움을! ¡De que lo ese es suyo! Y que va a hacer suyo ¡Se ha de ser suyo! ¡A un re visiting! ¡Adasea rounds! de la costa visto para hacerlo ¡Fuerta! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tornerito que pisaba, gallo! ¡Cachilorio, cachilorio! ¡Venga, ese muchacho! ¡Con decisión! ¡Fuerta! ¡Sol! José y Lusino, pero es revolucionario, surtando el aire se mueve de un lado para otro el muchacho va agarrado, el muchacho va sentado, regale de fuerte el aplauso, se está echando ¡Cachilorio, cachilorio! ¡Quítasalo! ¡Échale la mano! ¡Vamos! ¡Vamos a Bálmico! ¡El garimpeo que hace historia! ¡Fuerta! ¡Sí, señora! ¡Quítasalo! ¡La salida! ¡Se llama Rompeilusiones! ¡No, no! ¡Echale la mano! ¡Vaya jugada extraordinaria! ¡Vaya corazón! ¡Gol! 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 Se va sobre el narillo reparante fascismo y ahora se mete aquí a los giros limpios, bonitos, a Leto de nuevo, bajamos su nada. Ahí ha estado Balín, ahí ha estado Balín, la habilita de la costa parece que apunta la primera queda, parece que apunta la primera queda lucha, la habilita de la cortejo. Ahí ha estado Balín, declarando un reparo y otro, dice el campeonato, ¡Venga, Lazo! Entonces, entre su lajera, lo tiene Kiki Aguilar. Kiki Aguilar corre al lado de suelta, se lo entrega el tamborante suelta en el brazo. Y que se baje el tablita, que se baje el tablita. ¡Sale, Betachos! ¡Ahí está, compadito! ¡Ahí está! ¡Ole aplausos a Dios que es! ¡Y el hombre hace frente a su destino así, con la línea de la estructura que sabe! ¡Bonito! ¡Fuerto de los que tiene que quedar! ¡El tablita de la llave se lo había contado! ¡Los tenemos arriba! ¡En la línea de la estructura! ¡Girando a la izquierda y los tirantes! ¡El rato de Puerto Vallarta! ¡Se está engañando! ¡El rato de Puerto Vallarta, compadre! ¡Aquí amonte el tablito! ¡Viene el segundo de octubre, el final de suelta, que restaba! ¡Échenle cuidado, muchachos! ¡Déjale que los hierros! ¡Déjale que los hierros, Mico! ¡Fuerta, sí, señor! ¡Sangre de Barcelona y aquí lo tenemos! ¡Liéndole, amigo, chiquero! ¡Vaya que jugaba! ¡Espectacular! ¡Jugá de negante! ¡Vamos, chiquero! ¡Aquí viene la revuelta! ¡Aquí viene la revuelta! ¡Aquí viene la revuelta! ¡Aquí viene la revuelta! ¡Vamos, chiquero! ¡Aquí viene la revuelta! ¡Vamos, chiquero! ¡Aquí viene la revuelta! ¡Vamos, chiquero! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Vale! ¡Vamos a asegurarlo, vamos a asegurarlo, vamos a asegurarlo! ¡Vale! ¡Vamos a chichitos! ¡Aquí va a ser potejarse, cabrera! ¡No hay que estar saliendo limpia a su lado! ¡Aquí está el reventazo! ¡No hay que estar con el brazo! ¡No hay que estar con el brazo! ¡Aquí va a ser muchachos! ¡No se vaya a empujar! ¡No se vaya a acordar! ¡Ya lo dejó, ya lo dejó! ¡Lo descompuso! ¡Lo dejó! ¡Lo dejó todo el brazo! ¡Cuidado por lo dejó pisar! ¡Cuidado por lo dejó pisar! ¡Cuidado que todavía lo está pisando! ¡Cuidado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mi amigo, pasa! ¡En la pasa de Javisco! ¡Vamos al calor! ¡Se ha levantado! ¡Buenito! ¡Se lava! ¡Está quebrando el Javir! ¡Ahí está la pasa! ¡La casa ya está perdiendo! ¡La casa está perdiendo! ¡En la pasa de Javisco! ¡Ha venido! ¡En la pasa de Javir! ¡A la pasa de Javir! ¡Vamos al calor! ¡Vamos al calor! ¡Vamos al calor! ¡La casa está perdiendo! ¡Aquí venía de Javir! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Vaya, vayas! ¡Sigue a serenito! ¡Sigue a ver el equipo de Luchero! ¡Sigue arriba la tasa! ¡Es tuya, mi amigo! ¡Paso de Jalisco! ¡Fíjate la que no es casada! ¡Y el paso de Jalisco frente! ¡Aos de Colasso! ¡Y el marido del lado del terror! ¡Y va a cruzar el día y se va por el señor! ¡Otra jugada más en la torre de Guanajuato! ¡Vuelta sin señores! ¡Aquí está mi hijo! ¡Fíjate, sí señor! ¡Ay, color! ¡Color, ay, señor! ¡En la iglesia, en 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 la iglesia. ¡Color, ay, señor! ¡Están perdidos, coyotes! ¡Están perdidos, coyotes! ¡Ah, señor Pahalobot de Andoros! ¡Aquí está mi hijo, Juan Pahalobot de Andoros! ¡Otoro, guantoro! ¡Eres first de los tritugos! ¡A punto de brincar, hombre! ¡Guantar! ¡Príncipe Vuelvin! ¡La gran partida! ¡Vágan, los tiros de Filios! ¡Vágan, los tiros! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! Esto es lo que vamos a hacer. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos por ti! Somos caripelleros. 100% caripeo. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya salió! Se abrió la puerta. ¡Ahí está el reparo! ¡Es el avión privado! ¡Uno! ¡Otro y otro! ¡Arriba! ¡A dos manos limpios! ¡Así, pero cada puntución que tiene! ¡Mira cómo lo para! ¡No es un toro cochino! ¡Es el avión limpio! ¡No se está pegando el tubulario! ¡No había tres botes! ¡No había tres botes! ¡Ahí está el avión privado! ¡Saca de otra! ¡Saca de otra! ¡Saca de otra! ¡Saca de otra! ¡Este se encamó a la terra! ¡Que le saca la jugada! ¡Y se ha dejado el avión privado! ¡Aquí está, muñeco de Pazcuaro! ¡Ni qué decir, muchachos! ¡Ni qué decir! ¡Gamante, sin que ella es buena! ¡No te vayas a rodar! ¡No te vayas, muñeco! ¡No te vayas, muñeco! ¡Venga acá, muñeco!